¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y recomendártelo, dicho sea de paso, para que pruebes unos platos que son exquisitos. ¡Suscríbete al canal! Mientras esperamos cazadores que tengan los ricos tragos, o lo que Edward, bueno, de buena onda, nos está invitando acá a los cazadores. Edward, ¿qué significa, bueno, en qué trabajas con Innova Publicidad? Innova Publicitarios. Bueno, Innova es una empresa que es joven en el mercado, pero que se dedica a hacer publicidad en vía pública, a través de vallas móviles. Ah, o sea, esos carritos que van, que pasan por la calle con luz. El negocio principal, la vallas móviles en vía pública, es un medio de publicitar bien efectivo, que está comprobado, ¿no? Que definitivamente estamos donde está la gente. ¿Estás por todo Lima? Está por todo Lima, efectivamente. No solo todo Lima, estamos en provincia también. Estamos en provincia también. O sea, llevas, ¿y cómo haces para llevar los carritos hasta allá? ¿Los manejas tú? ¿Los llevas tus choferes? ¿Cómo haces? Sí, los choferes lo llevan. Mira, justo está llegando acá en la bebida. A ver, a ver. Maestro, ¿usted cómo se llama? Santos Gaviria. Santos Gaviria. Señor Santos, ¿qué nos ha sorprendido? ¿Qué es esto? Un chicanito de la casa. ¿Chicanito? Temacerado con hierba luisa. Más bien seguimos, cazadores, acá. Yo voy a tomarme un poquito para agarrar valor. Salú, salón. Para agarrar valor. ¿Cómo maneras? Ahí te acompaño. Ah, su madre. ¿Qué te parece? Está buenazo, ¿eh? Bueno. Bueno, estamos hablando de que también lleva a esas provincias. Me explicabas que también lo van manejando y carrito hasta allá. Me imagino por varios meses que te quedarías allá. ¿Qué haces con un carrito allá para regresarte de nuevo acá al mes, por ejemplo? Bueno, mira, las campañas publicitarias van sucediendo de acuerdo a la necesidad del cliente y se va yendo a la provincia que se requiera en el momento que se requiera, ¿correcto? Entonces hay campañas puntuales en Arequipa, Trujillo, Tacna, que los carros van y representan a la marca, ¿correcto? Durante un periodo definido. Llámese 15 días, 30 días y luego retornan a la capital. Sabemos que la televisión es un medio fuerte de comunicación, ¿no? Para bien o para mal. Pero para lo que es propaganda, si todo sirve mucho, mucho lo vemos. La radio también. Pero sinceramente, yo más que poner una valla como empresario que soy, más que poner una valla que estén así en esos postes inmensos que han abarcado todo Lima, yo preferiría lo que tú haces. O sea, ¿tú puedes pensar que es un medio importante lo que estás haciendo ahorita? Casi llegar a un punto que puede ser tan competitivo como la radio, por ejemplo, de que te ven por todo. Una cosa es escuchar y otra cosa es ver, que es lo que a veces se te queda más en la retina. Mira, una de las ventajas que tiene la publicidad móvil es que va a lugares donde realmente está saturado en publicidad o que no hay publicidad, ¿correcto? Hay distritos que tienen ciertas restricciones y no se puede poner publicidad estática, ¿correcto? Esta publicidad va por una campaña por un tiempo corto, realmente 15, 20 días, un mes, y luego desaparecen. Entonces también no invaden el espacio o el campo visual de las personas o de los vecinos. Y lo ves hasta por las mismas callecitas se meten, no solamente por avenida, sino por callecitas. O sea, usted lo que tú haces con tu negocio es llegar al cliente, ¿no? Al que está en la bodega, al que está en la panería, al que está en la esquina y que vas a comprar un periódico. O sea, a todos esos llegas tú. Mira, ahí llega la comida. Uy, uy, uy. Esta es de especialidad de la casa, una causa rellena con pulpa al olivar, con una salsa de maracuyá. Salsa de maracuyá, una causa rellena con pulpa al olivo, con salsa de maracuyá. Exactamente. Ah, su madre, hermano, qué rico, ¿eh? Parece que el plato ha estado horroroso, ¿no? Porque nos hemos acabado, pero no he comido hasta el plato. Imagínate, ha estado muy bueno, ¿no? ¿Qué era? Era una causita, un pulpa al olivo. Exacto, con crocante y con un... De fueguito que... Imagínate, que le dio un toque. Me sentí muy romántico contigo con ese fueguito. Y bueno, y ahora viene... Arroz. No, un chupe, un chupe de cangrejo. Qué rico para el frío que estamos, pero... ¿Cómo morimos de frío? En todas maneras. ¿Qué va a llenar? ¡Uy, caramba! A mí también, señora. Catrín, eso... El santo va a ser más famoso que el papa. Qué rico. Ahí está. Muchas gracias. Es un plato no tan tradicional, pero hoy es la especialidad de la casa. No, eso es todo para el frío, ¿no? Un chupecito. Exactamente, ahora para el frío, para la temporada. Es un chupe especial. ¿Cuáles son los clientes que tú tienes fuertes, con los que ahorita trabajas todo el tema de publicidad móvil? Bueno, Emiliano, los clientes son diversos, ¿no? Pero en este momento trabajamos con unas cadenas de restaurantes, como Mis Costillitas, la corporación Mis Costillitas, Tiro Loco también, que es una cadena, próximamente cadena de brosterías muy buena, y además la salchipapería, que ha tenido un crecimiento muy interesante, ¿no? Gracias a la publicidad que también ha sido un apoyo para que puedan desarrollarse, ¿no? Sí, se ve, se ve. Lo he visto, pues claro, la salchipapería. He visto porque es un marido, me ha parecido... Por supuesto, es muy innovador, y además que lo que ofrece, además, tratamos de cuidar eso de que el producto, que la publicidad vaya acompañada de un buen cliente. Por lo tanto, esos nombres que te he dado son clientes buenos, ¿me entiendes? Que ofrecen un muy buen producto. Y de esa manera se... ¿Y temas como quiere, farmacia? Ah, sí, cadenas de farmacias, bebidas, jugos, etcétera, ¿no? O sea, definitivamente, el que quiera publicitar, la vía pública es la forma, y uno de ellos, de los medios, es la valla móvil, ¿no? Bueno, cazadores, ya saben que tienen que buscar a Eduard, y aparte le va a hacer sus descuentazos, ¿verdad? Pero bueno, cazadores, antes que se me enfríe el rico chupe, nada, nosotros desde acá, desde el Pulpo Azul, con mi amigo Eduard, nosotros nos vamos... A seguir cazando. ¿Dónde te pueden ubicar los cazadores, los que quieren así como restaurantes, como nosotros que tenemos restaurantes, ubicarte para que le hagas la publicidad por valla móvil y todo? ¿Dónde te podemos ubicar? Bueno, Emiliano, tenemos una página web que es www.publicidadmobile.com para que puedan ver nuestros productos y más o menos tengan idea del servicio que brindamos. Adicional a eso, tenemos un celular que es el 9920-60034. Bueno, ay, ay, ay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A su madre, Santos, no te había... Juanita, ¿qué tal? Santos, no te había visto tan guapa. ¿Cómo estás? Emiliano, te presento. Ella es la dueña. Compadre, me esperaba ver a Santos y mira, caramba, ¿con qué me traes? Mira, para que veas el detalle. ¿Cuál es el plato favorito de aquí, del amigo Eduard? Uy, caramba. Juanita, muchas gracias. Un arrocito a la chiclayana. Qué rico, ¿no? Tú sabes, Emiliano, que este restaurante ha participado en mixtura. Ah, caramba. Sí, por supuesto. Ahí te puede contar un poco... Así es. Bueno, si he visto tu sello de mixtura. Claro, mira, nosotros el año pasado hemos ganado un concurso, ¿no? En mixtura. Y este año también vamos a ir con los mismos platos que hemos hecho el año pasado. Nos van a estar con el ceviche en salsa maracuyá con ají charapita y con el tacutacu. Sí, ya. Que saltaba de marisco con salsa naranja. Bueno, Janita, invita a los cazadores, ya que acá Eduard nos ha invitado y va a pasar la cuenta. Invita a todos los cazadores que vengan acá a visitarte acá. Claro, invitamos a todos los cazadores que vengan a degustar todos los platos deliciosos que tenemos, ¿no? Y estamos aquí en la avenida La Molina 530 y el teléfono es el 358-8259 o el celular que es 9500-26417, ¿no? Para cualquier reserva. Bueno, Juanita, muchas gracias. Bueno, cazadores, ya saben a dónde venir acá al Pulpo Azul a comer los mejores platos de pescados y mariscos. Y nada, pues nosotros con Eduard y Juanita de acá al Pulpo Azul, nosotros los cazadores nos vamos a seguir cazando. Bueno, cazadores, hemos aprendido a hacer una nueva forma de hacer publicidad por medio de vallas móviles. Y bueno, en cuanto a publicidad y cuánto aprenderemos en todo este camino. Nosotros desde acá, de Pulpo Azul, nos vamos a seguir cazando. ¡Suscríbete al canal!